La Comunidad Judía La Comunidad Musulmana Y La Comunidad Cristiana En la Ciudad de Granada Una ciudad donde Las Tres Culturas Las Tres Religiones Estuvieron presentes Estuvieron presentes Durante mucho tiempo De hecho Son los tres nombres distintos Que dieron las tres culturas Predominantes en aquel momento Casi todos esos nombres Han permanecido todavía En la tradición de España Ya que Andalucía Tiene su origen En la palabra Al-Andalus árabe Y la palabra España Tiene su origen En la palabra Hispania La palabra Hispania latina Todavía hoy en el mundo judío Se llama Separditas O Separdíes A la Comunidad Judía Que tuvo su origen en España En Separdíes Y que fueron obligados A abandonar España Tras 1492 La cultura musulmana Llegó a la península ibérica Atravesando Gibraltar En el año 711 Pero antes de la llegada De los árabes Aquí ya había una presencia Muy importante Del mundo judío De hecho se sabe Que los judíos Estaban aquí Hace aproximadamente Dos mil años Llegaron más o menos A la vez que el imperio romano Por lo tanto La cultura cristiana La cultura judía Y la cultura musulmana Se van a unir Todo ese proceso de fusión Que se puede todavía ver En nuestra literatura En nuestra música Y también en nuestra poesía Los famosos romances Los romances de frontera Son oposiciones poéticas Que se pasaron a la música Con instrumentos de cuerda Como el laúd Una especie de guitarra arcaica Que dio origen A la guitarra española Es un instrumento de tradición Judeo-árabe Que ya tocaban en aquella época Junto con instrumentos de percusión Que todavía se siguen tocando Tanto en el norte de África Como en el sur de España Es un tipo de música Arábigo-Andalusí Que aún se sigue haciendo Y que también tiene Algo de elementos en común Con el flamenco El flamenco tan importante Para la cultura española Y para la música de España Lógicamente